La comprobación de la materialidad para efectos fiscales es de suma importancia, aún más para los contribuyentes cumplidos que para los incumplidos, ya que estos últimos, al final de cuentas, recibieron, aunque sea provisionalmente, el beneficio del retorno del dinero que simularon pagar a un supuesto proveedor. Esta comprobación de la materialidad de las operaciones es muy importante, sobre todo para evitar afectaciones a las deducciones, a los acreditamientos de impuestos, a la responsabilidad solidaria de administradores y de accionistas, afectaciones a los certificados de sello digital, afectaciones a las retenciones de impuestos, sobre todo en el caso de asimilados a salarios, afectaciones a la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, que a su vez impiden celebrar contratos de suministro de obra pública con el gobierno federal. Todas estas afectaciones pueden resultar de dos procedimientos para los contribuyentes cumplidos, que puede ser a través del artículo 69B, que tiene dos pasos de comprobación, que tienen que ver con la capacidad del proveedor para suministrar los bienes y servicios, y que tiene que ver con la posibilidad que tiene el cliente para comprobar la efectiva recepción de esos bienes y servicios. En cambio, el otro procedimiento, que es el del artículo 42, que es el procedimiento corto, que no requiere tener intervención alguna con el proveedor. Entonces, a través de estos procedimientos, el contribuyente cumplido puede estar en la misma situación que el contribuyente incumplido. Por eso es que es necesario que refuerce sus mecanismos, sus políticas internas, para poder lograr la comprobación de la materialidad, que no es cosa fácil. Imaginemos que tenemos la remisión, la nota remisión, que sería el punto central para hacer la comprobación de la efectiva recepción de los bienes. Pero si nosotros la entregamos ante la autoridad, primero dirá que es un documento privado, que no es de fecha cierta. Si entregamos una copia certificada, dirá que solamente comprueba el cotejo del original con la copia. Si entregamos una ratificación de firma, dirá que solamente comprueba la declaración de las partes ante el notario público. Y aún si tuviéramos el notario público que diera fe de los hechos, desde que salen los bienes del almacén del proveedor al almacén del cliente, tendríamos tal vez el mismo problema, diría probablemente la autoridad, que engañamos a notario público y que eso no puede ser realidad, porque de acuerdo con sus controles, el proveedor nunca adquirió los bienes que nos entregó. Entonces, para evitar todo esto, nosotros necesitamos tener un expediente en donde tengamos todos los documentos que comprueben la idoneidad del proveedor, que comprueben su domicilio fiscal, su capacidad para entregarle los bienes, al momento en que esos bienes nos entregaron, y hacer una clasificación de los bienes que adquirimos, que pueden ser bienes inmuebles, bienes muebles, inventario que no está sujeto a transformación, inventario sujeto a transformación, y al final de cuentas servicios, que pueden ser servicios de aquellos que no dan un resultado tangible, como son de limpieza o de vigilancia, o que sí dan un resultado tangible, como son aquellos servicios que puede proporcionar, por ejemplo, un contador público, al darnos un dictamen de estados financieros para efectos fiscales. Entonces, la recomendación es que en las empresas se haga una clasificación de los bienes, identificar los riesgos de comprobación de cada clase de bienes, realizar una política para la disminución de estos riesgos, y así, de la mano del especialista, lograr la perfecta comprobación de las operaciones fiscales. Les deseo mucho éxito en el ejercicio de esta actividad que tenemos todos los contribuyentes. Buen día.